muy buenas compañeros y bienvenidos a mi canal este canal que tenemos a medias hoy quiero probar from dust o from dust y vamos allá, nueva historia y a ver de que va el jueguecillo a ver que nos cuenta de que va el juego, from dust, vale vale, vale, hemos pasado por el medio de lado, un poquito más de ritmo, hombre, un poquito más de ritmo que sí, que nos vamos a la puerta, venga, vamos a la puerta, ahora tenemos que entrar en la puerta, vamos allá y se acabó la música y ahora hemos pasado a estar en medio del mar, vale vale, no me entero de nada de lo que dices, chavalote y mi inglés tampoco es que sea para echar cohetes así que tenemos que aprender a hablar con el mundo, vale vale, estamos montando aquí un globo del copón ole, que chulo no sé que estoy haciendo pero me está molando la música y aquí el globo este negro que hace cosas raras la estamos liando parda, esto va a pegar un petardazo y verás tú se están emocionando por momentos ahora podemos hablar con el mundo, vale vale vamos a empezar el viaje puede comenzar, vale vamos a ver controlamos esto vale guay ¿dónde vais? ping, 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 ping tengo ni flores de que estoy haciendo uy, el agua espérate a ver los muchachos estos vienen para acá y para acá yo no veo que haya nada a ver ah, vale ok a ver a ver uy hola mírala como mírala como corre ella esta mujer puede construir villas y ganar sabiduría y tocar música vale a ver oh, oh vale el mar ha destruido nuestro camino y vale tenemos que hacer algo vale o sea tenemos que coger materia de por aquí por ejemplo y dejarla aquí vale me ha gustado esto ahora voy ahora os ayudo vale estamos haciéndoles un caminito uy, uy espérate si vale estoy haciendo un caminito pero me está saliendo la montañita vale a ver a ver venga va que, que, que no os caigáis vale vale uy casi la lío que, no podéis pasar todavía ya podéis pasar ven, muy bien vale veis si yo cuido de vosotros yo cuido de vosotros vale esto porque da vueltas así parece como un gusanillo muy bien tenemos que llevar a esta puerta a 5 por lo menos de los os habéis separado y no me gusta que os separéis 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 vale he sobrado pasan los 5 fijo 2 de 5 vale montón 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 todos vale spacebar vale que guay a ver que se encuentran aquí está muy bien hecho el juego está muy bien hecho me recuerda salvando salvando las diferencias me recuerda al populus un juego super antiguo pero super antiguo en el que teníamos que controlar a a gente construir castillos y y le podías putear podías putear a los a los a la gente enemiga haciéndoles quitándoles tierra haciéndoles pozos en los que se caían estaba chulo vale alrededor del totem podemos vale ok vamos a ver entonces tenemos que hacer otro paso aquí para que puedan llegar al totem si tenemos que construir un puente supongo que tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho antes el coger un poquito de tierra de por aquí ojo y ponerla aquí por ejemplo aquí para crearles el a ver espera no la líes no la líes porque vale ahí tenéis un puente tenéis un puente pedazo de puente os he hecho vale venga podéis venir aquí si queréis vale oye pues al final lo he entendido como funciona para que se dirijan a un sitio hay que darle con el espacio vale y tenemos que llevar a esta gente vale pues bueno yo creo que llegan les he hecho un pedazo de puente un pedazo de puente les he hecho vale dos de cinco tres de cuatro cinco de cinco vale y ahora que quieres genial ya hemos llegado aquí a ver hay que llegar a este otro lado hola eh mira están construyendo así a saco ellos muy bien muy bien genial muy bien muy bien eso es nada eh nuestra primera villa eh me puede subir pero el pasaje eh vale el pasaje permanece cerrado vale 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 pues va me imaginaba que teníamos que llegar a esta otra hora bien tenemos que abrir oh vamos tenemos que construir más tenemos que construir otro pasadizo otro pasadizo otro puente vale me acabo de hacer un agujero ahí que te cagas vale vamos a ver por aquí no podéis pasar oye 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 que me he pasado vale 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 vamos a hacer vamos a coger bastante y vamos a subir oh 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 me pasé me he pasado un poco me he pasado un poco poquito y hemos hecho un puente ya ¿no? vale por la roca estas pueden ir no creo que sí ¿no? toma ya pedazo de puente que os he hecho sí ahí vale vamos a ver para una vista global oye pues yo creo que bueno esto es que está en medio del agua no podrán llegar aquí pero bueno vamos a no quiero agua podemos pillar agua también vale está chulo ala ves ves ahí estás y puentecito que te crío vale esto está fuera del agua vale ya les decimos que vengan aquí no no pueden venir no vale ¿por qué? vamos a pillar esto me imagino que habrá que llenar todo esto me va a hacer llenar todo esto no la roca no la podemos pillar ¿eh? hay que llenar todo hay que pillar todo un montón de tierra y llenar todo el socavón este vale oye si quito el agua ya me lo he hecho directamente a ver ven no ¿dónde leches vas? ¿ves? quito el agua vale así creo que me salga más fácil si quito el agua vale quito el agua aquí genial muy bien muy bien muy bien muy bien casi que tendría que haber hecho esto antes de quitar el agua y habría sido bastante más fácil ven veníos aquí vale no es seguro no es seguro ¿por qué no es seguro? no lo sé vale ya hemos quitado todo el agua y hoy vamos a coger aquí un poco de tierra a ver el charquito este ¿quieres que quita el charquito este? venga ahora ya seguro ¿no? ahora sí genial ya se crea el paso y venden desde esta isla que ya tienen hecho el poblado o la por el puente que les he hecho hasta este otro tótem a ver a ver podemos ver a este este míralo el tío ojo me gustan las máscaras que llevan están chulas y 5 de 5 vale aprieta X para cancelar no, no quiero cancelar ¿por qué? vale genial oye mira construyan aquí pero vamos a toda pastilla la mitad de tu territorio está cubierta de palmeras y vale muy bien esto está vale cuando construyan una villa o un poblado planta vegetación vale muy bien no sé qué me estás diciendo aquí pero genial vale y ahora ¿qué quieres que haga? eh amiguito ¿qué quieres que haga? ostras esta isla está chula esta isla está chula ¿qué tenemos que hacer? amigo mío ¿qué quieres que vaya a la puerta esta? venga pues vamos a ir a la puerta esta ¿no? vamos a coger un poquito de aquí y vamos a soltarla muy bien aquí que no esto no nos afecta para nada y vamos a ir soltando a ver si podemos llegar a la puerta vale a ver un puentecito la mar de majo para que puedan pasar a salvo sin que oh vale hemos hecho un vale si vale pues nada vamos a hacerle un poquito más un poquito más ancho el puente vaya a ser que se me caigan por ahí ellos y voy a decirles que se vengan aquí veníos mira ya están haciendo el camino y se vienen a la puerta esta y nada 0 de 5 por ahora pero están yendo ellos ahí a saco paco ya la vez ya la vez van haciendo vegetación y todo esto van plantando palmeras y hiervecillas muy bien vale perfecto 2, 4, 5 listo pues nada hemos solucionado estas islas y hemos conseguido llegar a esta otra puerta los tíos ahí son unos currantes muy bien pues me ha gustado este juego está muy bien hecho tiene unos gráficos aceptables y lo que es el sistema de juego me agrada me agrada vale pues nada hemos pasado a otra fase y supongo que iremos podiendo mejorar nuestras habilidades como guía de estos de estos hombrecillos pero bueno vamos a dejar el vídeo aquí y y si os ha gustado un like un comentario y si os gusta el canal una suscripción venga compañeros un saludo chau chau